¿Qué te puse en el lago de Chico? Para que tú te quedes con mí, para que no te vayas, nunca jamás ¿Qué te puse en el lago de Chico? Para que nunca dejes de amar, para que no te vayas, nunca jamás Pero falló mi seducción Algo pasó y te vas Tú te vas a pesar del hechizo, al que quieras, no te lo permito Un hechizo te puse en el corazón Si te ves desde esa hora suelta, como yo nadie puede quererte Un hechizo te puse en el corazón Un hechizo te puse en el lago de Chico Para que tú te quedes con mí, para que no me dejes, nunca jamás Y te puse en el lago de Chico, para que nunca dejes de amar, para que no te vayas, nunca jamás Pero falló mi seducción Algo pasó y te vas Tú te vas a pesar del hechizo, al que quieras, no te lo permito Un hechizo te puse en el corazón Si te ves desde esa hora suelta, como yo nadie puede quererte Un hechizo te puse en el corazón Te vas a pesar del hechizo, al que quieras, no te lo permito Un hechizo te puse en el corazón Si te ves desde esa hora suelta, como yo nadie puede quererte Un hechizo te puse en el corazón Un hechizo te puse en el corazón Muchas gracias, el hechizo te puse en el corazón Muchas gracias, muchas gracias Salud Cada noche sueño contigo, contigo Sé que ahora existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Si es en mis sueños, amor Tuyo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estás Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega Y nunca nos deja Si se lo luce mi ser No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré tu querer Tuyo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estás Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor Lo siento, amor Lo siento, amor Yo sé bien que en mi alma Estás Tú y yo Yo te llevo en el alma Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Un saludo Y yo Yo te llevo en el alma Gracias a todos y a todas las músicas deportivas del amor para todos ustedes Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más ha sufrido Y ya me ves que he sabido que me se estive con viento Cuando quemiste el alma, un día te dice adiós Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós cuando Dios se apaga, eso también lo ha mentido Cuando desiste llorando, cuando me quites sin ti Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más has herido Soy el que más más quisiera un día de devolver Soy el que menos merece privarse de tu piel Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós cuando Dios se apaga, eso también lo ha mentido Cuando desiste llorando, cuando desiste llorando Cuando desiste llorando, cuando me quites sin ti Amo es escribir, con llanto, con llanto de corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós cuando Dios se apaga, eso también lo ha mentido Cuando desiste llorando, cuando me quites sin ti Amo es escribir, con llanto, con llanto, cuídos Y adiós cuando Dios se apaga, eso también lo ha mentido Amo es escribir, con llanto, cuídos, 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 cuídos Amo es escribir, con llanto, cuídos, cuídos Muchísimas gracias Muchísimas gracias, estuvimos muy contentos En estar aquí esta noche con todos ustedes Espero que se escuche ese grito Esperanza de que vuelvas Nunca, nunca perderé Y ya casi media vida Se me escapa desde ayer Llorando aquellas noches De ternura y de placer Donde quiera que te encuentres Piense que Y que se escuche bien fuerte y dice Esperanza de que vuelva Te amo Y por siempre te amaré Te soñaré Y en mis sueños Siempre, siempre te diré Que te amo Y por siempre te amaré Esperanza de que vuelvas Nunca, nunca perderé Y ya casi media vida Se me escapa desde ayer Te soñaré Te soñaré Y en mis sueños Siempre, siempre te diré Que te amo Y por siempre te amaré Te soñaré Y en mis sueños Y en mis sueños Siempre, siempre te amaré Que te amo Que te amo La mejor manera de decirte Todo de manera hermosa Lo que quiero es poder cantarte Es poder cantarte Poder escucharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que voy diciendo Poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se enganece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Corazón para todos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma La mejor manera de decirte todo Es que no me hagas falta 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 Y no me hagas falta Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se enganece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Un razón para vos Que de verdad será amar Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas malda Hasta te puedo besar Aunque lejos me vayas Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.